Hola, hola mis camaradas de YouTube, LagartoX3 aquí, llegando a Cali desde Pereira. Hoy fue un raid, una salida, a ver carreras de motocross, muy interesante por cierto, y esta es la última persona del grupo que queda, supongo que pronto nos separaremos. Bien, ah, sí, cierto, cierto. Siempre les hablo de, o siempre les hablo, no, siempre les he hablado en los tutoriales y las cosas que les he comentado, siempre les he hablado de la importancia de elegir una motocicleta que les guste, pero más que la motocicleta que les guste la importancia del equipamiento, del equipo. Pero, ¿cómo elegir tu equipo? Bien, ¿qué clase de equipamiento es comprar? ¿Qué chaqueta? ¿Qué guantes? ¿Qué casco? ¿Qué pantalones? Porque el equipamiento para motociclismo no es para nada barato. Un camarada en México, Javo Rafa, creo que era, sí, Javo Rafa, sí, si no estoy mal, le estaba comprando una motocicleta al hijo, le recomendé mucho que por favor también le comprara protección, y me dijo, sí, entre mi hijo y yo, vamos a, vamos a pagar el equipo, pero sale casi igual de costoso que la motocicleta. Y sí, si no sabes qué equipo elegir, te puede salir casi igual de caro que la motocicleta. Bien, les voy a comentar algo, camaradas. Marcas de ropa de motociclismo hay muchas. Marcas de casco hay muchas, marcas de chaquetas hay muchas, de pantalones hay muchísimas, de botas hay muchísimas, de guantes hay demasiadas, cortec, turotec, de, ¿qué más? Joe Rocket para las chaquetas y pantalones, para los cascos Aray, Shoei, Shaft, ICH, ICH, algo así, creo, ICH, CJK, no sé, las siglas todas las que se quieran imaginar, los hay integrales, abatibles, de todos los colores, quizás hasta con sabores, no sé, la tecnología avanza y uno se va quedando atrás, yo no sé, pero bien, el punto es, comencemos de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo elegir un casco? Bien. Primero que todo, camaradas, deben de tener algo en cuenta. Los cascos, ¿sí? Cuando los compras en una tienda de motociclismo y no en la calle, como aquí en Colombia que se compran en la calle, en la 15 con 15 y cosas así, pero si los compras en una tienda de motociclismo y más aún si es una tienda reconocida, ¿sí? Debes saber algo. Las marcas de casco, por lo menos las más reconocidas o aceptadas, como son Shoei, Arai, Shaft, etc., ¿sí? Las que son más escuchadas. A los cascos, a cada casco que ellos venden, cada casco que producen, se prueba, ¿sí? Cada casco, o cada modelo de casco, sí, sufre un montón de pruebas. Lo prueban contra el clima, contra el viento, que no le va a entrar agua, pero más importante, lo prueban dándole golpes, o sea, lo golpean, lo azotan, se testea con muñecos de estos, ¿cómo es que se llama? Bueno, esos muñecos de pruebas que son todos grises y tienen en la cabeza un círculo amarillo y negro de esos, se prueban con eso, ¿para qué? Para comprobar que sí son efectivos. Entonces, no importa si compras un casco de 50 dólares o uno de mil, ¿sí? Si es de una marca reconocida o si lo están vendiendo en una tienda, en una tienda de cascos reconocida, ¿sí? Ese casco te va a proteger. Entonces, para el casco lo que te recomiendo es, primero, que vaya de acuerdo al estilo de tu motocicleta y que tú lo puedas pagar. ¡Gracias!